Bien amigos y amigas, ya estamos de vuelta en su programa Sistema Conred y ahora pues vamos a dar paso a nuestro espacio en el cual nos damos el tiempo de conocer un poquito más las diferentes áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva de Conred. Y por eso nos acompaña hoy la Directora de la Dirección de Gestión Integral de Riesgo, la Licenciada Ángela Leal, quien ya nos ha acompañado en una oportunidad anteriormente y vamos a conversar un poquito acerca de la dirección que ella tiene a su cargo, las divisiones que tiene y las principales acciones que llevan a cabo. Así que Licenciada, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, como siempre es un gusto estar aquí compartiendo contigo Grisel y con la amable audiencia que siempre nos sintoniza para poder dar a conocer cuál es el trabajo que se hace desde la Secretaría Ejecutiva de Conred. Realmente es sumamente emocionante poder conversar y a través de este medio decir qué es lo que hacemos porque en términos generales todavía la población no sigue viendo únicamente como aquel que atiende directamente las emergencias y la respuesta. Sin embargo, el qué hacer de la Secretaría Ejecutiva va más allá de eso. La dirección que tengo yo a mi cargo surge ante la necesidad de efectivamente empezar a hacer ese balance entre estar únicamente atendiendo las emergencias, que por cierto, lo hacemos bien y cada vez lo vamos haciendo mejor. Tenemos que seguirlo haciendo así por la misma población que se ve afectada ante los distintos eventos que tiene el país, pero también tenemos que trabajar en la otra parte, esa parte que no es visible, sin embargo, es la que empieza a tener ya más peso tanto a nivel internacional como dentro del país. Y es tratar de manejar todo el país y es tratar de manejar todo el tema de vulnerabilidades porque a nivel internacional lo que ya se ha demostrado es que los desastres son una deuda del desarrollo y si seguimos solo atendiendo las emergencias, esa deuda cada vez va a crecer más. Entonces, la tarea nuestra es poner sobre la mesa todos los elementos que van aunados a la amenaza y que son lo que constituye el riesgo. Entonces, visibilizar todo el tema de vulnerabilidades y las vulnerabilidades en nuestro país son varias. Así como somos un país multi amenaza, somos un país multi vulnerabilidades. Entonces, nosotros estamos encargados de poder efectivamente dar a conocer cuáles son esas, identificar, darlas a conocer, trabajar sobre ellas, que los miembros del sistema con red trabajen en ese otro tema y que no tengamos únicamente que atender las emergencias, sino que efectivamente logremos reducir el riesgo. Entonces, nosotros somos los que le damos seguimiento a todo el tema de implementación de los marcos internacionales que hay sobre el tema, desde el más global o más general, que es el marco de acción de GIOVO, hasta el regional, que es la política centroamericana de gestión integral de riesgo y lo local, lo que nos compete a nosotros, que es la política nacional de gestión integral de riesgo. Eso incluye tener una panorámica muy amplia de qué es lo que significa el riesgo. Somos los que nos mantenemos metidos leyendo toda la información que pueda haber en torno al tema. Somos menos operativos en ese sentido, no estamos tanto en el campo. En el campo vemos toda la parte social que era un poco la que teníamos rezagada y que es la que tenemos que ponernos al día y a la atención de la población desde una óptica diferente, una atención diferenciada que incluye el poder tener datos desagregados, el poder también trabajar en incidir en todo el tema de la política nacional. Es decir, toda la política pública debería haber contemplado la variable riesgo o el enfoque de reducción de riesgo y esa es tarea nuestra. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que las distintas instituciones del Estado guatemalteco, no únicamente del poder ejecutivo, sino todo el Estado. Entonces tenemos mucha relación con el Congreso de la República y generamos mucho espacio de diálogo también desde el nivel comunitario para poder lograr esa incidencia. Ese es el quehacer de la Dirección de Gestión de Riesgo. Podríamos decir que Gestión Integral de Riesgo se dedica entonces a hacer mucha investigación. Sí, porque tenemos que sustentar todo el trabajo que hacemos. Si nosotros hablamos de género, tenemos que hablar de género con propiedad. Para poder hacerlo, tenemos que entender bien el tema. Género no es únicamente atención del sector mujeres. Género es poder atender realmente a todos desde su propia particularidad y desde su peculiaridad también y desde sus propias necesidades. De hecho, por ejemplo, tenemos la atención de todos los grupos que son considerados grupos vulnerables, población vulnerable. Ahí entran mujeres, entran personas con discapacidad, pueblos indígenas, porque estamos rezagados con ese tema. Nos entra toda aquella población que no está contemplada o que se invisibiliza cuando se habla en términos generales de población. Para poder hacer una buena atención tenemos que efectivamente conocer bien el tema, poder hablar con nuestros interlocutores que son los entes competentes de estos temas con la propiedad de vida. Porque si no, no logramos realmente ese diálogo para poder hacer nuestro trabajo y que ellos también incluyan desde su quehacer la reducción de riesgo de desastres. Claro, y recuerdo yo en una oportunidad, como la Dirección de Comunicación Social se dedica también a promocionar actividades, pero también a dar a conocer las actividades internas. Recuerdo yo que en una oportunidad me tocó trabajar una nota de prensa sobre un intercambio de conocimientos ancestrales que ustedes tenían para incluirlos dentro de las políticas y todo el quehacer de Conred. Así es, ese es un tema apasionante. Utilizamos mucho la referencia de que somos un país multicultural, plurilingüe. Sin embargo, entendemos muy poco de cómo poder, desde la base del respeto y de la tolerancia que debe existir en un país como el nuestro, cómo poder trabajar con todos estos grupos, porque ellos tienen también un conocimiento. Es un conocimiento ancestral, no es un conocimiento adquirido de un día para otro. Ellos han ido rescatando también todo aquello que se estaba manejando en silencio, solo dentro de sus propios grupos. Hemos tenido que aprender a relacionarnos con ellos y a que ellos vean que nosotros tienen un aliado y no un enemigo, porque generalmente a estas poblaciones se acercan los grupos o se acercan las instituciones, sacan la información y no la devuelven a ellos. En este caso, nosotros lo que queremos es entender cómo ellos manejan este término, cómo manejan el tema. De hecho, dentro de las poblaciones indígenas de nuestro país no existe el vocablo riesgo, porque ellos tienen una visión del mundo diferente a la nuestra, al mundo occidental. Entonces, para ellos eso es parte del mismo ciclo de la vida. Entonces, dentro de eso tenemos que ver cómo vamos empatando nuestro quehacer con el de ellos para que efectivamente logremos atender a la población de la mejor forma. Y hemos tenido avances significativos, aunque son pequeños. O sea, deberíamos de estar ya, prácticamente deberíamos de tener, por ejemplo, todos los mensajes en los idiomas, al menos los mayoritarios, y de los cuatro pueblos que tiene este país, los tenemos únicamente en español, pero deberíamos de conseguir que ellos mismos los formulen de, digamos, los sistemas de alerta temprana, que ellos puedan formular sus propios mensajes en el idioma para que podamos articular las acciones que tenemos desde la Secretaría Ejecutiva de Conred. O sea, el trabajo todavía nos queda para largo, sin embargo, hay cosas interesantísimas que aprende uno, aprende uno a volver a observar la naturaleza, que lo hemos perdido. Poder ver si la luna está con cierto tipo de coloración, con cierta posición, qué indicaciones son las que nos puede estar proporcionando. Y eso empatarlo con lo que toda la tecnología moderna y la ciencia occidental nos dice. Y hay una coincidencia sumamente interesante. Ese tipo de cosas lo tenemos que ir sistematizando, devolviéndoselo a las comunidades para que ellas vean que efectivamente nosotros los estamos tomando en cuenta, de que son parte de este país y una parte muy importante que nosotros, como Conred, tendremos que atender. Es un tema riquísimo, de hecho, la próxima semana está saliendo parte de mi equipo a trabajar con un grupo de ancianos en la comunidad de San Luis Gilotepeque, en Jalapa, para poder tener también esa retroalimentación por parte de ellos. Por ejemplo, para ellos no es casual o no es únicamente por el tema de una formación o no del fenómeno del niño que tengamos este periodo, que hayamos tenido este periodo tan prolongado de sequía. No de sequía, sino de temporadas sin lluvia. Ellos tienen su propia interpretación de por qué es que se dio este fenómeno, que nosotros desde el ámbito occidental y científico le llamamos posibilidad de conformación del fenómeno del niño, pero ellos tienen su propia forma de visualizarlo. Eso es lo que queremos ir empatando, porque si nosotros utilizamos bien la información que nos puedan dar los entes científicos, con la información que las comunidades y los sacerdotes de las comunidades, de los pueblos indígenas de este país, también están haciendo empatarlo y poder atender mejor a la población y prevenir fenómenos como el que estamos viendo. Estamos en una situación ahorita de un estado de calamidad por la canícula prolongada, pero debimos de haberlo previsto mucho antes, porque teníamos información suficiente para poder hacer ese análisis. Eso es lo que nos interesa trabajar, por ejemplo. Es un tema apasionante y solo sobre eso podríamos hablar. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y realmente es muy bonito esto porque, como usted acaba de mencionar, realmente eso es lo que busca Conrad. estar antes de no tener que ser solo la respuesta y trabajamos tanto en la respuesta que ya no nos queda tiempo para investigar, para prevenir, para informarle a la gente y para que podamos ir cada vez disminuyendo más todos esos factores que nos producen riesgo. Así que muy interesante el tema. Definitivamente vamos a ir a nuestro primer corte, licenciada, y al volver vamos a seguir conversando sobre la dirección de gestión integral del riesgo. Recuerden, estimados oyentes, 2385-4150, nuestras redes sociales y el correo radio arroba conrad.org.gt para que ustedes se comuniquen con nosotros. Para reporte de emergencias, llama gratis al 1566 a las 24 horas del día. Con Red Radio. Siete y media de la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro. del perrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar, adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí, no ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana, son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo. Respirar adentro y no me digas, pobre, por ir viajando aquí, no ves que estoy contento, no ves que estoy contento. 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 No ves que voy feliz. Viva viajando aquí, viajando en este tren, en este tren, Arisú. No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no no No, no No, no no No, 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 no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no la sociedad civil. Ese mensaje de que la gestión de reducción de riesgo a desastres tiene que ser integral, tiene que tomar todos los momentos, todos los elementos, toda la población y que nuestro centro tiene que seguir siendo, como lo dice en el preámbulo de la Constitución de la República de Guatemala, el ser humano. Nuestro quehacer dentro de la dirección, yo podría resumirlo en el preámbulo de la Constitución, que es realmente la esencia del quehacer de todas las instituciones que tienen que prestar un servicio como es la nuestra. Claro, y es muy importante precisamente eso que usted recalcaba, licenciada, que Conrad, como su nombre lo dice, es la coordinadora. Es, como usted dice, a donde llega la información por parte de nuestros delegados departamentales que se encuentran en el territorio, que están viendo las situaciones que se están presentando, envían la información. Aquí, pues, ya se hace todo, las diferentes acciones con la información, se recopila toda la información y, pues, ya se entrega para que los tomadores de decisión, las autoridades, pues, puedan tomar ellos las decisiones correctas y acertadas para que la población, pues, esté o disminuya el riesgo en el cual ya se encuentran. Entonces, realmente es muy interesante realmente este tipo de espacios para que las personas vayan conociendo precisamente el verdadero quehacer de Conrad y no nos vean solo como Conrad solo cuando hay algún desastre está ahí, sino estamos en el antes también y es mucho de lo que no se conoce y es precisamente lo que le estamos apostando últimamente a que las personas conozcan todo ese trabajo que está detrás para prevenir y que se involucren sobre todo, porque esto no es solo cuestión de Conrad ni de autoridades, sino requiere mucho del involucramiento de las personas. Entonces, vamos a ir a otro corte, licenciada, y al volver vamos a hablar un poquito acerca precisamente de eso, cómo funcionamos cuando estamos en emergencia. Así que recuerden, estimados oyentes, 23 85 41 50 y nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Vamos a un corte musical y ya volvemos. Comunícate con nosotros 23 85 41 50 con Red Radio. Cubierto con velos, mirándote a través, espejos quebrados, no hay más que cielos nublados. Como puede un hombre muerto, sembrar semillas en un huerto y no ensuciarse el overol y no quemarse el corazón. Tu cuerpo desmundo, pensándote otra vez, en sueños mojados, no existen deseos frustrados. Un tren que no intentó llegar, mil sirenas que se ahogaron en el mar, que ensuciaron su overol, se quemaron con el sol. Oh 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 Un gobierno que promete castigos eternos En la calle muere un perro, pero nadie va a su entierro Le robaron su overol, lo quemaron con el sol Cubierto con tierra, un cuerpo es tan normal Alimentando gusanos que soñaron ser seres humanos Como fue un hombre muerto, darararao Sembrar semillas en un viento Y no ensuciarse el overol, darararao Y no quemarse con el sol Oh, 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 oh La, 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 la. Con Red Radio Con Red Radio Con Red Radio Con Red Radio Bien amigos y ya estamos en el último bloque de su programa Sistema Conrad y como todos los miércoles tenemos a una de las autoridades de las diferentes áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva de Conrad. En esta oportunidad la licenciada Ángela Leal nos ha acompañado durante este espacio. Ella es la directora de la Dirección de Gestión Integral de Riesgo y hemos conversado un poco acerca de a qué se dedica la dirección, cuáles son sus principales áreas. Ya vimos a qué se dedica cada una de ellas y las principales direcciones con las cuales tienen ellos mucho trabajo en conjunto. Como ella bien decía, pues trabajan con muchas direcciones realmente, tienen un trabajo bastante arduo. Y ahora vamos a ver algo importante. ¿Cómo funciona la dirección en momentos de una emergencia? Bien, en momentos de una emergencia, cuando ya estamos en nivel de alerta anaranjado o rojo, nosotros cambiamos todo nuestro quehacer. Nos dedicamos de lleno a lo que está establecido en el Plan Institucional de Respuesta de la Secretaría Ejecutiva de Conrad. Pasamos a formar parte de la sección de planificación y dentro de la sección de planificación tenemos a nuestro cargo la unidad de documentación. La unidad de documentación, bueno, perdón, tenemos dos. La unidad de documentación y hay parte del personal que pasa a ser los jefes de grupo que son los que hacen el estado de fuerza del personal de la institución. Ellos tienen una tarea específica y tienen que consolidar dos veces al día con qué personal contamos y en dónde está ese personal, qué funciones son las que están realizando. Y el resto del equipo pasa al tema de documentación. ¿Por qué la documentación? Porque nosotros tenemos que dejar el registro de todas las acciones que se hacen en todas las demás secciones de la institución que trabajan bajo el Plan Institucional de Respuesta. Y ello porque si hay un requerimiento de un informe específico porque algunos miembros del Congreso de la República quieren ver qué es lo que estamos haciendo, nosotros tenemos que tener toda esa información recopilada, armarle el expediente que requiere y enviarlo, cursarlo a través de Secretaría Ejecutiva. O sea, cualquier cosa que se haga tenemos que documentarlo. De hecho, por ejemplo, la Dirección de Comunicación Social lo que está es informando a la población a través de los medios. Nosotros lo que estamos haciendo es el registro de lo que la Dirección de Comunicación Social hace. Entonces se hace un registro de todo lo que se trabaja en las redes, en la radio. Se documenta todo y ese es el respaldo de lo que la institución ha estado haciendo durante la emergencia. A eso es a lo que se dedica la unidad de documentación. Cuando el evento es muy grande o tiene características especiales y Presidencia de la República requiere que haya una evaluación de daño pérdida para saber cuánto le está costando al país ese evento y requiere entonces el ingreso del grupo interagencial para la evaluación de daño pérdida que lidera CEPAL, el personal de la dirección deja la función que está haciendo de documentación y se traslada a el grupo interagencial para poder hacer toda la evaluación de daño pérdida del evento. Que requiere trabajo muy fuerte porque hay que coordinarse con todas las instituciones del sistema para que puedan efectivamente pasar los datos en relación al daño y pérdida que ha generado el evento. Se trabaja con el grupo que viene y se hacen salidas de campo para poder ver en campo qué es lo que está pasando, cuál fue el efecto para poder tener una visión directa de ese daño que se ha causado y entonces después cuando vienen los datos de las instituciones poder realmente empatarlo y entender qué fue lo que pasó y la magnitud del evento. Una vez concluido la fase de la evaluación de daño pérdida, entonces esta misión interagencial empieza a trabajar, tal vez no tan concluido, a veces es un poco paralelo, trabaja con CEGEPLAN para poder hacer la estimación de las necesidades para poder establecer entonces el plan o proyecto de reconstrucción. O sea, es esa fase intermedia para que después ya nosotros le pasamos la estafeta a la dirección de reconstrucción y ellos ya se quedan con las distintas instituciones ya trabajando y dándole seguimiento directo a la reconstrucción, pero ese paso intermedio de evaluar cuál fue el daño, la pérdida, establecer la necesidad para poder generar el plan de reconstrucción, esa parte está a cargo de la dirección, de los miembros de la dirección. Y tiene sentido porque como nosotros trabajamos en el nivel sectorial, territorial, con todos esos grupos que también trabajan, que hay que darles atención, tenemos la comunicación y lo que estamos estableciendo dentro de las instituciones y en el nivel territorial también es la importancia de contar con toda la información previa. No podemos saber cuál es el nivel de impactación de algo si no tenemos unas líneas base que nos digan cuánto le cuesta, por ejemplo, al sector salud, todo el sistema de salud, hospitales, todos los recursos que requieren ellos para poder atender a la población, que en el momento de un evento eso se dispara. ¿Cuál es el daño que hay en infraestructura? ¿Cuál es el daño que hay en todos los recursos que ellos emplean? Si perdieron medicinas y luego establecer la pérdida. El tener cerrado un centro de salud, ¿cuánto está costando en atención a la población? Eso es pérdida. Entonces, el daño va hacia el acervo, o sea, hacia lo tangible, y la pérdida va a lo que se deja de percibir porque se tiene sin uso determinado servicio. Con esa estimación se puede saber cuánto requiere el país para poder salir adelante y recuperarse del efecto de una emergencia. Esa es la tarea que nosotros apoyamos a nivel nacional para poder después contar con todo el tema de la reconstrucción que ya cae en otra dirección. Ese paso intermedio a nosotros nos toca. ¿Qué quisiéramos? Y ese es como un reto. El reto que tenemos nosotros es poder realmente tener todas las bases para poder establecer el tema de daño-pérdida, no únicamente de eventos fuertes o de los eventos en los que Presidencia de la República requiere la información, sino de todos los eventos. O sea, el daño extensivo, por el riesgo extensivo que está teniendo este país, es cada vez más fuerte y necesitamos contabilizarlo. El daño intensivo, por el riesgo intensivo, viene una misión interagencial, o sea, un sismo de gran magnitud, la impactación de un evento hidrometeorológico muy fuerte por mucho tiempo, pues eso nos hace salir a luz. Sin embargo, esas lluvias recurrentes que están de una forma diferente afectándonos y que es constante y que es anual, ¿cuál es el daño que nos está generando al país? ¿Cuál es el nivel de pérdida? Entonces, el reto nuestro es poder llegar realmente a la cuantificación de daño-pérdida de los eventos o del riesgo extensivo que tiene el país. Y ese es un tema que estamos trabajando ahorita fuertemente para que podamos demostrar que este país es un país muy vulnerable, de alto riesgo y que si bien no tiene tal vez las características de otros países como los pequeños estados insulares que tienen una condición muy peculiar o los países que están catalogados como países subdesarrollados aún o de un nivel de renta baja, bueno, nosotros somos un país de renta media, sin embargo, realmente tenemos una impactación por el riesgo extensivo muy fuerte y que no hemos contabilizado aún. Entonces, esa parte queremos levantarla, estamos trabajando para poder ir identificando y eso requiere establecer indicadores económicos, indicadores de cuantificación para que en el momento de la impactación de otro evento fuerte, pues también podamos aunar ese nivel de impactación de riesgo extensivo más el riesgo intensivo, que es lo que nos estaría dando realmente un panorama de cuánto está perdiendo el país por seguir atendiendo únicamente los desastres y no estar atendiendo la prevención. Y es muy importante eso, licenciada, porque ustedes están haciendo, bueno, están participando en todas estas acciones que ya mencionamos anteriormente que van enfocadas en prevenir, en decir, bueno, esta área es muy vulnerable, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, con eso se va a ver, por ejemplo, esta área es muy vulnerable, aquí no se puede construir definitivamente y entonces empezar a ver esas acciones y también están viendo la otra parte de demostrar, porque yo creo que ya es muy obvio lo que usted está diciendo, pero lo quieren demostrar con cifras, con algo más tangible y decir, aquí está, si todavía no lo creían, aquí está y darle tanta prioridad a ese trabajo que se está haciendo para ir reduciendo todas esas vulnerabilidades, para ir minimizando, porque desafortunadamente afectan a las poblaciones que tienen menos capacidad económica, ¿verdad? Y sobre todo en cuanto a la educación, no nos hemos preocupado tanto, como usted decía, en hacerles llegar toda esta información hasta sus comunidades en sus propios idiomas, entonces es muy importante que nos demos cuenta de todas estas situaciones y ver la importancia que tiene ese trabajo que realiza la Dirección de Gestión Integral de Riesgo. Así es, muchísimas gracias Dios, de verdad hay muchos temas que tocamos, por ejemplo, ahorita me recordé, escuchándote me recordé, un tema, por ejemplo, que tenemos pendiente de trabajar y que puede tener un nivel de impacto muy, muy alto, es el tema de migración. El país es un país de paso en el cual hay un factor de migración muy fuerte, digamos, de puente hacia el norte, pero también los eventos nos generan movimientos o desplazamientos de la población. Si hubiese un evento muy fuerte, ¿qué pasa con ese tipo de desplazamientos? Si no lo hay, ok, entonces ya tenemos ahí un respiro, pero ese tema también tenemos que trabajarlo, es un tema sumamente importante y que va unado a todo esto, o sea, no tenemos que esperar a que pase algo para ver cómo lo vamos a atender, sino que tenemos desde ya que prever cómo poder atender ese tema en el momento en el que llegara a darse un escenario de riesgo donde una impactación fuera muy grande. Y mucho de eso, digamos, por ejemplo, nos interesa muchísimo el que la Secretaría Ejecutiva de Conred pueda contar ya con un perfil de riesgo del país que estamos trabajando para llegar a ese nivel y ahí estamos coordinándonos con distintas direcciones para poder llegar a tenerlo. Y entonces eso nos va a permitir también tener escenarios de riesgo ante las distintas amenazas. Y entonces sí vamos a poder atacar todos estos temas y ver efectivamente cómo poder lograr que este país tenga un tema que también muy poco se entiende, que es el tema de la resiliencia. No solo que este país sea resistente, sino que también sea resiliente. Todo ese otro trabajo es lo que nos va a llevar realmente a tener un país con un desarrollo sostenible y seguro en el que aún con la impactación de eventos logremos nosotros resistir esos eventos y luego salir lo antes posible de esa condición y volver a niveles mejores de desarrollo. Eso es lo que sería la resiliencia del país. Entonces, para eso es que estamos trabajando. Así es, y desafortunadamente, licenciado, el tiempo se nos ha terminado. Nos gustaría tener muchísimo más tiempo para conversar sobre todas estas acciones que realiza la Dirección de Gestión Integral del Riesgo y en sí toda la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que realmente es un trabajo bastante extenso y que es muy bueno que la población lo conozca a través de estos espacios. Así que muchísimas gracias nuevamente a la licenciada Ángela Leal por haber compartido con nosotros y le extendemos la invitación nuevamente para que en otra oportunidad pueda venir a participar nuevamente. Muchísimas gracias y con gusto. Ya sabe que aquí estamos para poder compartir el trabajo que estamos haciendo y para poder informar y de cierta forma también ir educando a la población en el tema de gestión integral de riesgo que va más allá de únicamente atender una emergencia por un evento que va a la generación de una conciencia de que vivimos en un país hermoso multilingüe multicultural multiamenazas multivulnerabilidades de alto riesgo pero que queremos que sea un país con un alto nivel de desarrollo seguro y sostenible. Así es. Muchísimas gracias nuevamente a la licenciada Leal y estimados oyentes es así como llegamos también al final de su programa Sistema Conred recuerden ustedes todos los miércoles tenemos la participación de una de las autoridades de las diferentes áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva de Conred así que muchas gracias por habernos acompañado mi nombre es Grisel Caravantes y nos escuchamos mañana nuevamente a partir de las 8 de la mañana aquí en Conred Radio comunicando para el mundo por una Guatemala sin desastres que tengan un excelente miércoles. Escríbenos radio arroba conred punto org punto gt queremos saber de ti Conred Radio quiero que me des un beso Pero que sea aquí abajito, abajito de la mesa amor Quiero, quiero que me des un beso Pero que sea aquí abajito, abajito de la mesa amor Donde nadie lo pide Tómame, 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 tómame todito Pero que sea suavecito Tómame, 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 tómame Mi godito, espero que seas suavecito Quiero, quiero darte un besito Pero que seas bajito, bajito de la mesa Quiero, quiero darte un besito Pero que se haya bajito, bajito de la mesa, amor Aunque nadie lo mire Tómame, 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 tómame Tómame todito, pero que seas sobecito Tómame, 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 tómame Pero que sea suavecito Tómame, 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 tómame Tómame, tómame, tómame Tómame, 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 tómame Todito, pero que sea suavecito ¡Tómame, tómame, tómame! Con Red Radio Nos ahogaremos juntos En aguas que todos quieren probar Sin importarnos cómo es el final No hay otras vidas, tierra, nada más Caminaremos juntos Escaparemos de la realidad Si tropezamos no nos dolerá No existen cuerpos, mentes, nada más Eres sangre tibia y yo me siento vivo Transformaremos mundos Inventaremos mares que cruzar Si nos perdemos, nada pasará Ahora lo entiendo, amar es liberar Eres sangre tibia y yo me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Oh, 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 oh Transformaremos mundos Inventaremos mares que cruzar Si nos perdemos, nada más Si nos perdemos, nada pasará Si nos perdemos, nada pasará Ahora lo entiendo, amar es liberar Eres sangre tibia y yo me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Oh, 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 oh Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo